Un infierno donde eternamente alguien va a estar sufriendo. A ver, este no es un Dios que yo creo. Primeramente, que no sabía que existía una iglesia adventista. Tú lo comparas con la historia, tú lo comparas con tu Biblia que tienes en casa o con cualquier otra Biblia. Mis queridos amigos, telespectadores, bienvenidos a este programa de nuevo, Sobrevive, que contamos experiencias fantásticas, fabulosas, donde vemos como las personas cambian de vida desde que conocen a Jesús hasta que están con Él desarrollando su propia vida. Es muy bonito ver como por aquí, por estos platos de televisión, vienen personas que verdaderamente tenían una vida antes y después de conocer a Jesús. Y en esta ocasión traemos con nosotros a una amiga, una amiga muy querida. Se llama Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal, Javier? Mucho gusto. Aquí estamos. Es un placer que te encuentres aquí con nosotros porque queremos que tú también nos cuentes cómo ha sido tu vida, cómo se ha desarrollado. Para ello quisiera preguntarte, ¿dónde naciste? ¿Cómo ha sido tu familia? Yo he nacido en Perú, en Lima, y bueno, pues éramos cuatro hermanos, tres mayores, yo la única mujer y la menor, mi padre, mi madre, y vivíamos al costado de una iglesia católica, una iglesia. Entonces, pues nosotras desde pequeñas íbamos a misa, normal. Mi familia era católica, sí, pero no era una familia que fuese asiduamente todos los domingos y... ¿No era practicante? Normalita, normalita, normalita. Pero tenía yo unas vecinas, unas amigas, que eran cuatro hijas, cuatro hijos, y la madre siempre los llevaba a ellos a misa, y ellas, conforme también pasaban los años, porque eran vecinas de toda la vida, me vieron nacer. Y entonces, cuando iban a misa, y yo ya estaba ya de ocho, nueve, diez años, o seis, siete, yo iba con ellas, entonces yo iba a misa, iba a misa, y pues me gustaba ir a misa y escuchar lo que explicaba el cura, y lo que hablaban de Jesús, y ellas eran bastante católicas y muy febientes ahí, puntuales, y yo estaba con ellas desde pequeña. Y te gustaba, has apuntado que te gustaba lo que decía el sacerdote cuando daba la homilía, cuando hablaba del evangelio. Sí, cuando daba la homilía, sí. Me gustaba, desde pequeña, escuchar de la vida de Jesús. Me gustaba, me impresionaba, me llenaba, y me daba demasiada ilusión, me gustaba muchísimo. Y entonces, recuerdo que yo me preguntaba, pero yo quiero saber más, porque solamente es un momento de la misa. Yo quiero saber más, yo quiero saber más, pero que en mi casa no había Biblia, no se leía la Biblia, como te digo, no era una familia en la que se leía, se iban todos los domingos, no, pero sí hacían las Semanas Santas, todas las fiestas, y hacer el rosario, y que iban las vecinas de vez en cuando, pues se ha realizado eso en casa. Pero yo quería saber más, pero quería saber de Jesús, porque me impresionaba a mí el personaje de Jesús, todo lo que a él le había hecho, de la cruz, murió por nosotros, y a mí me daba pena por nuestros pecados. Bueno, y eso fue lo que deseaba saber yo de Jesús, de él más. Entonces, como yo quería saber de Jesús y nadie me lo contaba, pues yo decía, pues algún día tendré la Biblia, podré leer, porque no es que te lo prohibiesen, pero tampoco en mi casa no había, y por lo tanto, no facilitaban las palabras. Bueno, y lo que te enseñan en el colegio, las clases de religión, tienes que aprender esto, tienes que hacer lo otro, son los diez mandamientos, los preceptos, etcétera, y etcétera, que ya ni me acuerdo mucho, pero sé que en las clases de religión aprendías. Entonces, pero te hablaban de los santos, te hablaban de esto, del otro, y yo quería saber más de Jesús. Y entonces decía, bueno, pasó el tiempo, fui joven, pude tener una Biblia, la leí, la leía, ya me enteraba más del Nuevo Testamento, pero hay una cosa que yo también comento cuando me preguntan esto, es que cuando yo tenía una Biblia, y siempre era católica, porque cómo iba a tener otra, claro, entonces había a pie de página siempre explicaciones, y siempre introducción en la que te aconsejaban cosas, si te aconsejaban, una de las primeras cosas que te aconsejaban era esta. Comienzo por el Nuevo Testamento, si hay símbolos, si hay esto, hay números, no son importantes, te dirigían cómo pensar, te dirigían lo que debes de entender, entonces, vale, yo trataba de cumplir con esos consejos que me daba mi iglesia, y no llegaba a satisfacerme, porque habían cosas que a mí no me parecían, pero muy sutilmente, no lo notaba del todo bien, era joven todavía, y no lo entendía. Pero en fin, tenía una Biblia, iba leyendo, sabía del Nuevo Testamento, ya me leía los evangelios a mi gusto, y ya está. Y luego pasó el tiempo, conocí a mi esposo, éramos novios, y nos casamos. Nos casamos, tuvimos a nuestras dos hijas, y pasó el tiempo... ¿Qué se llaman? Que se llaman Úrsula y Marilyn. Se llevan cuatro años, y son mis dos únicas hijas. Y entonces pasa el tiempo, hay crisis en mi país, y tuvimos que salir del país, y salimos y nos vinimos a España, en España directamente a Madrid. En Madrid, justamente, tendríamos 12 años o 13 años viviendo en Madrid, y le da una enfermedad a mi marido, una enfermedad rara, me dicen que tiene muy poco tiempo de vida, muy poco, un año, pero dura él tres años y medio, más o menos, fallece, pero antes de fallecer, yo lo que trato de hacer es, ¿qué voy a hacer? Me voy a encontrar en una situación muy delicada, muy delicada, y mis hijas tendrían, pues, 16 años, la menor, y la otra 20, una ya acababa de ingresar a la universidad, o por ingresar, y la otra estaba, pues, creo que en el bachillerato, que se le llamaba ya así, creo que el bachillerato... Bachiller, sí. Bachiller, sí. Y entonces, lo que decido yo, pues, consejos de unas vecinas me dicen, mira, un lugar así que tú puedas vender tu chalet que habíamos conseguido, o tener una hipoteca, pues, véndela y vete a... Y yo buscaba dónde. Me aconsejaron que, según lo que necesitaba de mi marido, era tranquilidad, cerca al mar, sol, lugar tranquilo, alejado, bueno, para que pase sus últimos meses, su último año, en fin. Así que nosotros, pues, yo, Valencia me gustaba, pero yo decía muy caro, Castellón. Castellón conseguimos lo más baratito, el grau, para que si no tener hipoteca, consejo de mi padre que me decía, más vale que no tengas que comer, pero en tu casa, tu casa. Y fueron unas santas palabras y un mejor consejo. Y así fue. Yo dije, mamá, ya... Y así que llegas a Castellón. Llego a Castellón, llego a Castellón y compro el piso, traigo a mi esposo, mis hijas, igual, él al hospital para su tratamiento, lo que le quedaba, mis hijas, una era estudiando para presentarse a la universidad y la otra, pues, terminar lo que le faltaba, los pocos años que le faltaban. Y entonces fallece y hay una cosa que yo quería contarte. Cuando yo era pequeña y quería saber de Jesús, yo preguntaba, yo sentía que algo más quería saber, quería saber. Yo quería saber quién era él, cómo era, quería saber más. Y entonces, incluso leyendo los evangelios, yo decía, pero hay algo, hay algo. Y que el espíritu y el corazón me decía, tú tienes que saber algo. Es que no te lo puedo explicar, que es difícil decirte, como que tú sabes que algo más tienes que saber, hay algo más vivo, hay algo que, no lo sé. Te faltaba algo que todavía... Pero sabía que era Jesús y sabía que estaba en mí aquí. Que estaba ahí. Sí, sí, sí. Entonces, pero tú insististe, leías. ¿Estabas constantemente con la Biblia? No, no, no. Cuando tuve todo este problema de crisis en mi país, cuando salimos con las niñas pequeñas, de 4 y 8 años, cuando tuvimos que luchar en España, cuando tuve que quedarme sola y sacar adelante a las chicas, créeme, no te voy a engañar. Muy poco, muy poco, muy poco, muy poco. No, no, no es así. ¿No tenías entonces esa conexión con Jesús? No, 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 no. No, si podía ir a la iglesia y, es más, no le insistía a mis hijas a ir. ¿Por qué no le insistía? Porque, mira, a ver, fallece mi marido en el año 2005, 2005. El 2008, algo así, 2008, 2009, yo llego a la conclusión de que me parece que lo que veo, por ejemplo, una de las cosas que a mí me afectaba, y no, no, me hacían ver a un Dios que te estaba buscando dónde pecas, dónde te equivocas, para señalarte, ponerte tus pecados, ajá, no estás haciendo bien. Un Dios perseguidor, un Dios que siempre va... Sí, castigador. Buscándote a ver dónde está el fallo. Sí, dónde está el fallo. Y ese es el tipo de imagen que me mostraban a mí, y yo no percibía eso, yo no percibía eso. Y yo, es más todavía, aparte de eso, un infierno, donde eternamente alguien va a estar sufriendo, a ver, por favor, yo tengo hijas, se equivocan, se equivocarán, seguro, se han equivocado, y seguro se equivocarán. Yo estoy ahí para ayudarlas, para hasta el final apoyarlas. Se equivocaron, no importa, pero estoy contigo, que sepas que aquí estoy yo. Yo, pecadora, mundana, y Dios, que es un Dios de amor, que está ahí, va a ser una fiesta, una gran fiesta, mientras sabe que miles de sus hijos están en el infierno torturándose. No puede ser. Hay muchas cosas que hay. Yo no compartía. Entonces, yo les dije a mis hijas, adolescentes que estaban, yo les dije a mi hija, después de fallecer mi marido, decía yo, oye, ¿saben qué? Yo llego a la conclusión de que este no es un Dios que yo creo. Así que, además, tenía la intuición de no presionarlas para que vayan a misa. No, si ellas querían conversar, hablar algo, lo hablábamos. ¿Te das cuenta de lo que te estoy contando, Javier? Entonces, tú eres padre. Y entonces, mis hijas, cuando han querido saber, yo les contaba, hablábamos, nos parecía algo coherente, algo razonable, referente a la religión, y éramos flexibles y un poco misericordiosas, un poco, ¿me entiendes? Y no lo sabíamos, pero estábamos hablando de una manera... Esas ansias, esas ganas de conocer a ese Dios tan bueno que tú tenías en tu mente, que tú podías leer en la palabra, pero que nadie te mostraba. Entonces, llegaría un momento, llegaría un momento en que hay un clic, hay un punto en que tú conectas con ese Dios. Sí, Javier. ¿Y cómo fue? Javier fue así. Cuando mi hija, la menor, bueno, vino la crisis en España, una de mis hijas tuvo que dejar de estudiar, porque solamente había economía para una, y decidimos que uno de los estudios de mis hijas, la que nos daría una salida, sería la de psicología, la de ciencia de mi hija, la menor. Y entonces, a por todo, fuimos a apoyar, se sacrificó su hermana mayor, y mi hija, la menor, hizo la carrera con mucho esfuerzo. Lo sacó adelante, lo sacamos adelante, la apoyé muchísimo, y justamente ahí, cuando ella terminó los estudios de psicología, y luego fue por el máster, porque dije, ah, por el máster ahora, y por el máster fuimos. ¿Y fue a por el máster? Sí, sí, estábamos juntos. Y cuando estábamos en el máster, ya finalizándolo, ella que tendría que hacer su presentación de grado, no me acuerdo cómo se llama, su... Sí, su defensa de... Sí, su presentación, su trabajo de fin de máster, eso. Estábamos en el año 2016, y entonces le digo yo a una de mis hijas, oye, he visto un programa que me interesa, que me hablan de cosas científicas, me hablan con altura, me hablan con profesionalidad, y entonces eso me agrada. Le digo, por favor, yo que estoy ocupada con tu hermana, mírame el programa esto a mi hija mayor, le dije, mírame, Búrsula, mírame el programa este, por favor, y anda tomando nota de qué hablan, porque no tengo tiempo. Entonces me dice, no te preocupes, mamá, que yo voy a tomar nota de dos. Ella me lo miraba un día y ya me lo comentaba. Mamá, hay algo que extraño, me comenta mi hija mayor, me dice, hay algo extraño que pasa en Estados Unidos, habla un pastor, Esteban Bohr, y luego he visto un programa de Claude Goddard que habla de ciencia de... De creacionismo. Exacto. Y entonces, y diferentes, entonces tú sigue mirando, y cuando teníamos un poco de tiempo en fin de semana, lo que podíamos ver con mi otra hija lo veíamos, pero estábamos centradas en el trabajo ese. Y eso fue, pues, un mes o dos meses. Y le digo yo a mi hija, ya se ha terminado el grado, ahora centrémonos, vamos a ver el programa este. Y era el programa de Logos. Nos hemos quedado tan, pero tan impresionadas. La que te habla y mis hijas también, que no eran unas crías, no. Son todas unas mujeres. Además, ya con psicología es un máster hecho. Por supuesto, por supuesto, mejor, mejor aún, porque Dios sabe sus tiempos muy bien. Y entonces comenzamos a analizarlo. Nos quedamos tan impactadas, Javier, que dejamos todo pendiente ahí. Y dijimos, vamos a escuchar este programa, porque habla del Señor, de la vida eterna, de cómo saber si existe o no. Te vamos a dar la explicación científica, te vamos a dar una explicación teológica, te vamos a dar una explicación histórica, te vamos a dar una explicación arqueológica, arquitectónica, es que cualquier rama, si el que quiere verlo, lo verá. ¿Quieres tú saber la existencia del Señor? La encuentras. Con base siempre. Con base científica siempre. Es una explicación. Así que quedáis, bueno, pues... Dos años. ¿Quedáis impresionadas con aquella televisión que estabais viendo? Sí, sí, sí. Las tres os quedabais ahí mirando aquí. Todos los días se repetía cada ocho horas. Aquí en España, nos enteramos por Andrés Porte, que se repite en España, me han dicho que cada ocho horas, las 24 horas del día. Pues éramos nosotros que estábamos ahí. Si no copiamos cuadernos y tras cuadernos, seis, ocho, tendremos como trece, si no me equivoco, catorce cuadernos. No creo que es así. Copiando todo lo que decía ellos. Pero cada una copiaba. ¿Por qué cada una copiaba? Porque una captaba de una manera o lo interpretaba de un punto de vista o dejaba de copiar una y porque no alcanzaba yo a escribirlo y la otra sí tenía más velocidad. En fin, lo que fuese. La cosa es que las tres. Y tratábamos de coordinar. Cuando nos enteramos del cuerno pequeño, de la bestia y todo esto, pues nos impresionaban de qué están hablando. ¿Tú sabes lo que es? No, primeramente que no sabía que existía una iglesia adventista. Yo no lo sabía, a mis hijas menos. Yo no lo sabía. Y entonces, claro, iglesia adventista. Y del séptimo día. ¿Y esto? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Vale? Y entonces escribíamos y escribíamos y nos comenzamos a dar cuenta algo. Visualizábamos, especialmente cuando Andrés Porte decía, Usted, si no ha leído Patercas y Profetas, Profetas y Reyes, el deseado de toda la gente, el conflicto de los siglos y el hecho de los apóstoles, usted no se ha enterado de nada. Dios mío, ¿y dónde consigo esos libros? ¿Y dónde consigo esos libros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde? No, no lo venden en cualquier parte. Tienes que buscarlo, encargarlo. Entonces, direcciones. Bueno, ahí en Castellón. Ah, que en Castellón hay una iglesia adventista. Pues vamos. Por la televisión vosotros visteis también. La dirección. La dirección de la iglesia adventista de Castellón. Y nos fuimos. Y fuisteis para allá. Y fuimos para allá. Y encargamos los libros. Llegamos un sábado, muy tempranito, muy temprano, a ver, en el mediodía, doce, una cosa así. No, espere usted, decía, o espere usted a una señora Ana, que se encarga de los libros. Que estaba ahí de la que encargada de la librería. Y entonces, espere usted hasta la una, una y tanto, que ya ella saldrá. Y efectivamente, salió una señora simpática, atendió a las personas que estaban antes de nosotras, antes mío, porque yo estaba, para no ver tanta gente. Y entonces nos atiende ella. Y entonces me recibe muy bien. Y ahora nueva, yo desconfiada, decía, no, qué raro, es esto una iglesia rara. A mí que no me compensan, que a mí no me... Porque es lo normal que uno diga a mí, que no me, con mucha precaución. No vaya a ser que me engañe. Porque yo siempre, que también me preguntan a mí, yo siempre digo, mire, a mí no me gusta que a mí... Oye, esta es la verdad, créelo, porque yo te lo digo. No, 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 perdona. Yo quiero, como cualquier persona normal, pienso, pienso. Quiere saber la verdad, porque quiere saber. Quiere buscar, tengo que comprobarlo. Yo no voy a ir corriendo así, porque me dicen, no, aquí es, y corre allá, que esta es la verdad, que yo te voy a enseñar. No, 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 yo quiero leerlo, yo quiero comprobarlo. Perdona, pero yo quiero leer. Y entonces me dice, esta señora, me dice, bienvenida, me dice que es lo que desea. Entonces yo le pedí estos libros, me dice, tengo un paquete, me acuerdo que es bastante cómodo, que está incluido ahí los libros que tú deseas. Me dice, si me das tiempo, déjame a ver si todavía está esa oferta, que hay otros libros más. Pero los que tú quieres, ahí están. Yo le decía, pero están los libros que yo quiero. Sí, me decía que sí, que sí. Y entonces me dio, previamente, como todavía esperábamos esos libros, le pedí el conflicto de los siglos. Yo le decía a toda la gente, pero el conflicto de los siglos. Porque de ahí se hablaba también Esteban Bohr. Y entonces, claro, ahí te enteras tú de dónde viene el origen del mal. Qué es lo que pasó en el cielo. Yo no sabía que Satanás resulta que había sido un... Que del cielo vino todo. Un ángel que empezó arriba todo. Claro, claro. Y luego no lo trajo. Vaya. Sí, sí, sí. Y ahí, leyendo tú el libro del conflicto de los siglos, te enteras de todo. Pero había un solo libro. Y entonces, claro, nosotros estábamos deseosas y seguíamos con los programas de logos. Y entonces, nos faltaban más libros. Así que a veces íbamos también a ver si... No, tenemos que comprar dos libros más para tener cada uno uno. Y un día aparecemos un martes. Un martes porque decíamos, oye, el horario también dice martes. Pues el martes nos acercamos, pero no, no estaba la señora Ana, la de la librería. Pero estaba un señor que nos atendió, muy simpático, nosotros esperando ahí y decíamos, y este señor, bueno, vamos a preguntarle. Nosotros con mucho cuidado, a ver, que no nos vendan nada. Nada, que no tengamos... Tú muy precavida siempre. Sombre. Cuidado, no vayan a engañarnos. Yo quiero leer y ahí, tranquila, que a mí no vengan a tocarme a la casa ni insistirme. No, 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 no. La cosa es que nos atiende y sabes quién era, se presenta, dice, yo soy Oscar López. Oscar López. Ah, López, sí. Ya, después ya lo he conocido. Bueno, y entonces él nos dice, pues, que no, que es el día sábado, donde la señora Ana es la que se encarga de los libros. Y entonces nos dice, pero yo tengo un libro para vosotras, si os deseáis, la historia de la redención. ¿Historia de la redención? Yo dice, ante todo, dije yo, pero es saber de quién es. Ah, muy bien, muy bien, dije yo, vale, sí. Y entonces nos lo dio, nos despidió, todo, y ya quedamos para el siguiente sábado a acercarnos nuevamente donde Ana, donde ya nos llamó también para entregarnos el paquete que sí había, felizmente, sí había ese paquete. Y comenzamos a leer y teníamos ya más libros para leer, leer la base, la base para que te enteres, porque si no te enteras qué pasa, cómo es, y lo comprobarlo, no solamente es que lo leas porque te dio esa iglesia esos libros, no, tú lo comparas con la historia, tú lo comparas con tu Biblia que tienes en casa o con cualquier otra Biblia. Eso. Así que esa serie, la serie del conflicto de los siglos, es una serie muy interesante que la Iglesia Adventista pues ofrece porque viene todo el desarrollo y todo el comentario de la palabra de Dios y es lo que cayó en manos de Marilyn, de Úrsula y de Carmen. Y ahí estuvieron devorando los libros constantemente y viendo todo aquello que cuadraba perfectamente con lo que dice la palabra de Dios. Efectivamente. Y allí entonces resurge una nueva visión de lo que es Dios. Sí, sí, porque tenía coherencia, tenía flexibilidad, tenía el amor misericordioso, tenía una explicación, ¿cómo te digo?, coherente pero de amor. Es que claro, si no lo lees, tú dices, claro, el amor, el amor, muy coherente y todo, pero claro, si no lo lees, ¿cómo te puedo explicar todo lo que yo he leído y lo que he entendido? Porque tu espíritu te lo dice, tu sentido común te lo dice. Entonces llega un momento en que sí que ya vais por la iglesia y hay algún acontecimiento de la iglesia que os llama la atención. Nosotros llevamos a la iglesia solamente por libros y con la misma nos regresábamos ahí a leer, pasaba un tiempo, un mes, dos meses, pero ¿qué ocurre en el canal, en Logos? Ocurre que dicen la Expo Biblia en Castellón. Yo dije, la Expo Biblia en Castellón, a la Expo Biblia en Castellón y dije, ¿vamos? Sí, claro, decíamos, nosotros quedamos así sorprendidas, qué bonito, en el parque central que había en Castellón, pues fuimos y estábamos esperando los primeras, ¿qué te digo?, faltaban ya dos días, tres días, yo estaba nerviosa, yo soy un atado de nervios, de emociones y fue un acontecimiento muy bonito llegar ahí, conocerte, es más, ahora te cuento yo a ti. Dime, dime. Tú, como muchos pastores, como muchos profesores, como muchos teólogos han estado en nuestra casa esos dos años, con sus programas y todos sus conocimientos y deseo ahora de que los demás conozcan al Señor, como ahora yo estoy aquí también hablando de lo mío. Pues en la Expo Biblia, la primera persona que vimos que era alguien que hablaba del Señor en Logos, fuiste tú, porque cuando me has llamado para el programa este, te dije, Javier, que sepas que yo soy la persona que te dije en la Expo Biblia de Castellón, y te lo dije, tú a mí no me conoces. Sí, sí, me acuerdo. Pero quería darte un gran abrazo, un gran abrazo, y es como que dos años te han estado hablando del Señor, has sabido y has entendido que esta es la verdad, que esa es tu familia, somos hermanos, todos. Pero todos los que van conociendo la verdad al Señor, pues somos hermanos en Cristo. Y entonces te dije, déjame, permíteme darte un abrazo de agradecimiento por todo el esfuerzo que hacen, todo el tiempo que toman para dar la palabra del Señor. Pues sí, es muy bonito ver como muchas veces cuando uno, bueno, pues va por ahí, porque antes presentaba yo el tema de la Expo Biblia, que iba por diferentes ciudades, y entonces es un acontecimiento muy bonito que ocurre en el centro de las ciudades, donde pasa muchísima gente, y allí mostramos muchos módulos hablando de la palabra de Dios. Fue un acontecimiento precioso, donde allí muchísima gente presenció aquella Expo Biblia tan bonita. El asunto es que después de ahí sí que empiezas a recibir estudios bíblicos. Claro, y justamente en la Expo Biblia conocimos a muchas hermanas, dicen y me comentan a unas hermanas, decían, es que la cara que tenías tú, Carmen, entrarse con tus hijas, con unos ojos maravillados, es que como ya sabía lo del santuario, sabía sobre las campanitas de la vestimenta del Señor, cuando se cambia del lugar santo al lugar santísimo, por favor, es que no llegaba y yo decía, ¿y qué es esto? ¿Es una exposición? No, 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 no. Es que sabíamos algo. Tú ya sabías. Ya sabíamos algo. Y entonces, claro, ver ahí la Biblia, ver ahí el, ¿cómo se llama? El arca. Conocimos a tantas hermanas que nos invitaron y nosotros dijimos, vamos, pues vamos, vamos a la iglesia y fuimos. Y entonces es ahí donde a la semana sería así, no creo haber dejado pasar mucho tiempo, a la segunda sábado, pedimos una entrevista con el pastor para que sepa quiénes somos y él mismo cuando nos recibió nos dijo, el pastor Eliseo Tito, nos dijo, ¿y ahora desean estudios bíblicos? Y nosotros dijimos con mis hijas, sí, no, no, no sabíamos, ¿estudios bíblicos? Pues sí, ¿por qué no? ¿Y a quién nos pone? A Ana y a Modesto. Ah, pusieron a la familia Modesto para darles los estudios bíblicos. Ellos fueron los que nos dio los estudios bíblicos y los recibimos, estuvimos como ocho meses, una cosa así, porque esperamos también otra hermana que estaba recibiendo estudios bíblicos para bautizarnos juntos, un grupo que fuimos de cinco, si no me equivoco. Y entonces, pues, fue la alegría de bautizarnos, nos bautizamos el día con el pastor Eliseo, el día 4 de mayo del año pasado, de 2019. ¿Y os bautizaste las tres? Las tres, por supuesto, las tres. Y ahora estáis gozosas, muy felices en la iglesia. Sí, 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 mis hijas, por supuesto que sí. ¿Y estáis ya trabajando en la iglesia? Sí, por supuesto. ¿Estáis llevando algún departamento? Sí, 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 mis hijas, la mayor, está con el grupo de jóvenes de la escuela sabática, está también mi otra hija, que está también con la escuela sabática, con los menores. Muy bien. Y cuando hay que participar en la historia de los niños, que hay que subir al culto, que te piden una ayuda aquí, que tienes que participar acá, que hay que ir por los libros, encantada. ¿Por qué? Porque así como nosotras nos enteramos, así como nosotras descubrimos, así como nosotros otros trabajaron y nos dieron a nosotros, nosotros lo menos que podemos hacer es esto, participar, ir en la iglesia, fuera de ella, en lo que haga falta. Y no solamente eso, sino que donde tú vayas, en el transcurso de tu trabajo, en tu trabajo, donde vayas, de compras, donde tengas que hacer, tú eres un miembro, tú eres un embajador de Cristo, por lo tanto eres representante. Y como es Cristo, como tienes que representarlo, siempre recordando sus mandamientos, siempre recordando su carácter, siempre recordando su manera de ser, siempre recordando qué hizo él servir. Era el primero en toda la existencia del mundo, pero fíjate cuando lavó los pies de sus discípulos, el último y era el primero. ¿Qué nos enseña eso? Qué bonito, ¿no? Cuando Jesús entra en el corazón de las personas, cómo cambia todo, ¿no? Sí, cambia. Cómo te da esa proyección de la vida, esa esperanza a un nuevo mundo bonito. Así es. Esperar esa justicia divina que un día, bueno, pues Jesús juzgará según él crea conveniente. Por supuesto. Y mientras tanto nosotros, pues bueno, aquí sirviendo en esta tierra a todo aquel que le haga falta y lo necesite. Así es. ¿Qué significa para ti o qué significó para ti el ser bautizada? Ah, mira, nosotros cuando escuchábamos en esos dos años sobre el bautismo, escuchábamos el bautismo de agua, de inmersión. Decía a unos pastores, o exactamente no me acuerdo quién, pero escuchábamos de que el bautismo de inmersión es una forma simbólica, pero para demostrar al mundo, a la sociedad, a tu iglesia, a Dios, a los ángeles, a todos los seres creados de Dios, sus criaturas, todos los mundos, que tú te entregas a él, que tú haces un pacto con él. Y eso es lo que yo entendía, y lo entendimos así, justamente por los estudios bíblicos. Y entonces, pero también ya por lo que habíamos entendido en logos en esos dos años. Entonces, todo, cualquier pregunta en los estudios bíblicos, tú puedes preguntar, puedes explayarte un poco más, en fin, o buscar otros puntos de vista, ¿vale? Y entonces, cuando te hablan, por ejemplo, de un bautismo espiritual, el bautismo espiritual es un bautismo que después de haberte bautizado... El bautismo del espíritu. Del espíritu. Tienes que hacerlo diariamente. ¿Por qué? ¿Ese es el bautismo diariamente? Claro, porque diariamente tienes que recibir, así como el maná se recibía diariamente, diariamente, pues diariamente tienes que recibir del Señor su alimento, su palabra. Tu mente, proyectarla hacia Él. Desde el principio del día hasta el final. Es más, yo me acuerdo que decía, que aconseja el Señor, y está en los versículos de la Biblia, dice, ora todos los días, a todas horas, a todas horas, sin cesar. Yo decía, ay, Señor, ¿cómo voy a estar orando? ¿Cómo voy a estar? Yo tengo que trabajar, comer, tengo que... Era una manera un poco graciosa, pero yo, de todas maneras, me lo tomaba un poco en serio y decía, pero, ¿cómo es esto? Bueno, ¿cómo es? Tu mente puede estar, en este momento que estamos conversando, puede decir, Señor, aquí estoy, mira, conversando, hablando, para que sepa todo el mundo lo que pienso, opino. Bien, lo que yo dudaba y lo que yo como lo enfoqué, como lo entendí. Puedes estar haciendo, después que terminamos el programa, que cada uno va a casa, que no sé qué, puede seguir en el camino, Señor, gracias por este programa, Señor, gracias porque ahora llévanos a casa. Entonces, no tengo que estar de dos días. Orar, ¿qué es orar también? Orar es hablar con Dios. No es repetir, repetir, que eso es rezar, sino orar. Orar es conversar con Él. Tener la firme seguridad de que el Señor siempre está a tu lado. Siempre está, siempre está, siempre. En un momento determinado, pues vas conduciendo, estás fregando, estás haciendo un huevo frito. Bueno, pues que sepas que el Señor siempre está a tu lado y tú hablas con Él. Eso es orar, eso es mantener una conversación con tu amigo. Sí, porque Él es un Dios de relación. Qué bonito, ¿no? Encontrar todas estas cosas, cómo te ayuda en la vida diaria y la esperanza que tienes ya al final de la vida, que tienes algo nuevo que encontrar. Cuando yo conocí ya al Señor y sé qué es lo que quiere de mí, cómo es Él, qué es realmente lo que Él desea, lo que Él quiere hacer por ti, comencé a encontrar primero paz, esperanza, porque ni la muerte nos va a separar. Gozo, que no es lo mismo que felicidad, también lo cuento así, el gozo, que cualquier dada de las circunstancias que te encuentres, buenas, malas, tú sabes que el Señor está contigo. Siempre. Amén. Siempre. Entonces es un gozo, es una felicidad paz y serena, todo a la vez, y para mí eso es un gozo. Se ve muy pretórica, muy feliz, la verdad es que, bueno, tu vida has mostrado que ha cambiado totalmente y ahora estás, bueno, pues caminando con tus hijas, llevándolas para adelante y esperando a que venga Jesús, porque un día vamos a estar con Él diariamente. Sí, efectivamente. Pues muy bien, querida Carmen, ha sido un placer estar contigo aquí charlando. Para mí también. Y ahora me gustaría que les enviaras un mensaje a los amigos telespectadores, aquí lo tienes. Yo deseo de que busquen a Jesús, que lo encuentren, que lo conozcan, que tengan la esperanza de saber que la vida no solamente termina ahí, sino que hay más allá. Por favor, búscalo, lee, comprueba, verifica. Y no lo creas porque yo lo acepto, lo estás escuchando. Hazlo, por favor. Y acuérdate, su espíritu te guiará. Pues muchísimas gracias, Carmen. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y escuchar este testimonio. Y a vosotros, queridos amigos telespectadores, os deseo que tengáis una feliz semana, deseo que todos estos testimonios lleguen a vuestros corazones. Podáis encontrar, como decía Carmen, encontrar a Jesús, relacionarse con Él, orar, para tener esa esperanza de vida, esa maravillosa venida de Cristo que nos hará felices a todos. Os esperamos la próxima semana para poder estar de nuevo con otra persona invitada donde nos hablará de su testimonio. Que el Señor os bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!